Bienvenidos una vez más a este aula de cultura del diario La Rioja Unir. Gracias por estar aquí los que habéis venido, gracias por estar viéndonos desde casa en este momento o en días sucesivos, aquellos que estáis más allá del objetivo. Egipto siempre ha despertado fascinación, ¿no os parece? Yo leía en una de las páginas del libro, en tiempos antiguos despertaba fascinación, a principios de siglo despertaba fascinación, siempre nos ha tocado de alguna forma en la mente y el corazón, quizá por ese imaginario tan curioso que tiene. Y por ello, a lo largo de los años que llevo ya subido a este estrado, hemos tenido aquí a representantes de esta pasión de lujo, como las que nos acompañan hoy. Por ejemplo, antes comentaba con Miriam, con una de nuestras invitadas que lo conoce perfectamente, Antonio Cabanas, que es un escritor que además nos lo pasamos pipa con él aquel día. Vino también en otra ocasión Nacho Ares, al que también ustedes o vosotros, vosotras, conoceréis por el programa de historia que tiene el laser, en el que mete siempre mucha pirámide, siempre que puede mucha momia, porque le encanta y también lleva a cabo viajes a los yacimientos in situ. Y hemos tenido, cómo no, en un par de ocasiones, a nuestro Indiana Jones preferido, que es José Manuel Galán, con su proyecto Diebuti, que recientemente también está dando pasos hacia adelante en esa tumba también prodigiosa que nos mostró aquí hace ya años, exactamente cuando vino la primera vez, pero al igual que vosotras lleva mucho tiempo, porque es algo de lo que vamos a hablar. Y es que en este momento estamos celebrando o terminando de celebrar el centenario del descubrimiento de una tumba mítica como fue la de Tutankamón en su día, pero cuando nos encontramos frente a un efeméride, normalmente la identificamos con un momento concreto, sin darnos cuenta de todo lo que hay detrás, de todo lo que hay antes de llegar a ese momento concreto que se convierte en un hito de la historia y que explota ya para siempre. De forma que hoy, aparte de celebrar el descubrimiento, a mí me gustaría que celebrásemos todos la pasión y la perseverancia, no solo de Howard Carter, sino de todos aquellos que han estado apoyando, financiando, en el suelo, entre la arena, bajo el sol, durante semanas, meses y años para llevar a cabo, para dar esos pequeños pasos hacia adelante, en contemplar la historia hacia atrás. De forma que, bueno, pues yo creo que esto merece un aula como esta y sobre todo con dos protagonistas de excepción. Ya para terminar esta introducción, quiero hacer alusión, con tu permiso Miriam, a la dedicatoria que me ha hecho en mi ejemplar del libro, Miriam Seco, en este libro Tutankamón Howard Carter en España. Me pone, espero que disfrutes con esta apasionante historia de un faraón egipcio, un arqueólogo inglés y un duque español. Me hace un chiste. Me dice, pues que va un faraón egipcio, un duque español y un arqueólogo inglés a un bar y dice el primero. Bueno, no es un chiste en absoluto, como tampoco es un chiste, sino que es algo muy real y sobre todo que merece todo nuestro aplauso, lo que ellas han conseguido antes de estar aquí. Bienvenidas, Macu, bienvenidas, Miriam. Un aplauso. Bueno, pues antes de nada, por presentarnos, Miriam Seco, Álvarez, Tutankamón Howard Carter en España, el duque de Alba y las conferencias del egiptólogo en Madrid. Parece mentira lo que, cuando hablamos de investigación, ¿hasta qué punto estrechamos el cércono para llegar a esas gotitas de interés histórico que luego vais desarrollando y desarrollando y desarrollando? Como en tu tesis, que ponía una tesis sobre la representación de los jóvenes o de los niños en las tumbas tebanas. O sea, al final, como decías en la entrevista del periódico de hoy, La Rioja, dice, la arqueología en la suerte cuenta, pero la prioridad es la investigación. Así que, con este, más que una pregunta, un comentario, te dejo que saludes y que… Hola, que hay muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Aula de Cultura, pues, esta invitación a la UNIR. Estoy encantada de poder compartir esta tarde con vosotros mi pasión por Egipto, mi experiencia en Egipto y, bueno, en concreto vamos a hablar de esta obra y de este gran descubrimiento que fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y cómo España tuvo un papel en ese descubrimiento. Todo eso lo vamos a ver a través de la relación que tuvieron Howard Carter, el descubridor de la tumba, y el duque de Alba. Pero lo que decías de la especialización, efectivamente, cuando yo empecé a estudiar historia en la Universidad de Sevilla, pues, bueno, yo siempre quería, pues, hacer, me especialicé en historia antigua y una vez que terminé la carrera, pues, quería hacer egiptología. Entonces, fue cuando conseguí una beca para irme a la Universidad de Tübingen, en Alemania, y allí cuando llegué, pues, empecé a presentarme a los profesores y le dije yo que quería hacer una tesis doctoral. ¿Y de qué tema? Bueno, yo le dije a la familia. Me dijeron, pero eso no puede ser, eso es un tema muy general, hay que especializarse más. Y claro, ya después de unos meses estudiando en la biblioteca y dando cursos y estudiando con los profesores, pues, llegamos al tema que era las representaciones de los niños en las tumbas tebanas de la XVIII dinastía. No de la XVII. No, no, la XVIII. Y claro, luego eso te das cuenta que efectivamente hay una especialización increíble y eso también lo he experimentado yo ahora con mi proyecto en Egipto. Tienes que montar un equipo multidisciplinar y ahí es donde se ve la especialización. Hay una cosa muy curiosa, que es cuando la gente viene a visitarnos, pues, gente, pues, de la embajada que vive en el Cairo o grupos que vienen a vernos, precisamente lo que le llama más la atención es la especialización dentro de un yacimiento, porque no solamente está el arqueólogo excavando y la imagen que tenemos todos, sino luego hay, pues, el arqueobotánico, el ceramólogo, el restaurador, el especialista en epigrafía, el especialista en papiros, es decir, que luego hay una diversidad que cada uno trabaja en su sector y eso es una de las cosas más atractivas cuando se visita un yacimiento en el cual se está trabajando. Es curiosísimo. Mira, me gustaría, aunque fuera brevemente, que nos contaras cómo has llegado ahí, porque, claro, también hay que poner en valor el hecho de que una española como Miriam Seco esté dirigiendo desde hace tantos años uno de los yacimientos más importantes de Egipto. Y entonces hay quien dirá, amigo, hablo también en este momento de gente joven, que tenga una aspiración, un anhelo, que diga, me encantaría trabajar en esto, pero se me hace bola, ¿no? Por dónde se empieza. Y, claro, yo creo que vosotras sois dos personas que son de las que dicen, actúa para tener confianza y no esperes a tener confianza para actuar, porque te has lanzado a la piscina o al mar, que ahora nos lo vas a contar, más de una vez. Sí, sí, efectivamente. Con la bombona medio llenar. porque lo primero es tener una gran vocación y luego tener una gran pasión y perseverancia, porque cuando yo empecé a estudiar, claro, yo tenía claro que quería ser arqueóloga, me fascinaba el Próximo Oriente, pero cuando eres muy joven, como no tienes muchos conocimientos, tampoco sabes a qué te vas a dedicar exactamente, pero sí que tenía esa fijación por el Próximo Oriente y la arqueología. Cuando entré en la carrera, en la Universidad de Sevilla, pues ahí es donde ya me decanté por la egiptología, porque también me gustaba el Próximo Oriente y cuando ya empecé con la egiptología, pues bueno, luego ya me fui a Alemania a especializarme, pero claro, después de diez años investigando, ahora tienes que pasar al mundo laboral y ese es el salto mortal, porque ahí es cuando no encuentras salida profesional. Claro, cuando tú has invertido tantos años de tu vida en investigación y dedicada a lo que es tu pasión, no vas a cambiar de trabajo. Entonces, en mi caso, yo no encontré trabajo en España y me fui a Egipto. Dije, bueno, pues me tengo que ir a Egipto. Te fuiste con un papiro delante y otro detrás. O menos, a buscarme la vida y a trabajar a misiones arqueológicas. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con misiones arqueológicas del Instituto Arqueológico Alemán, que era con los que yo había trabajado y conocía de Alemania. Entonces, empecé en algunas misiones, pero el problema en las misiones arqueológicas es que son unos meses al año. Entonces, no se trabaja todo el año. ¿Cómo voy a trabajar todo el año? Pues bueno, empecé a saltar de una misión a otra. Pero claro, eso tiene sus límites. Y yo entonces me di cuenta que qué voy a hacer. Yo tengo que trabajar todo el año. ¿Qué hago? Y entonces, fue algo muy curioso porque en aquella época el Instituto Arqueológico Alemán me comentaron por qué no pides que ahora hay muchos proyectos americanos. Echa tu currículum a los proyectos americanos. Yo cogí la lista de todos los proyectos que había en esa época, que era el año 97, y solicité todas, todos los proyectos. Y un día recibo una respuesta y me habían aceptado para trabajar en un yacimiento arqueológico subacuático en el Mar Rojo. Yo nunca había hecho submarinismo en mi vida, tampoco soy muy fan del agua, pero yo dije que sí, que yo era submarinista. Hice un curso intensivo rápidamente y me fui al Mar Rojo. Pero precisamente eso fue en el año 98, estuve tres meses trabajando a 37 metros de profundidad y eso fue lo que me abrió las puertas para luego dar el salto a Alejandría, de Alejandría al Líbano, del Líbano otra vez a Egipto, y eso fue lo que ya me metió en el mundo laboral en Egipto y desde el año 98 he estado viviendo en Egipto hasta hace cuatro años que la Universidad de Sevilla me ha recuperado para dar clases y entonces compagino clases en arqueología y prehistoria de arqueología y las campañas arqueológicas en el templo del faraón Tummosis III. Antes de seguir, dinos brevemente también, háblanos un poquito de este proyecto actual de tu yacimiento. Bueno, esto es un proyecto que nace en el año 2008, es un templo de uno de los grandes faraones que tuvo Egipto, prácticamente es el que puso las bases de lo que sería luego la época dorada de Egipto, del Reino Nuevo, voy a poner luego en la comunicación unas imágenes del templo y este proyecto pues comienza en el año 2008 y con la expectativa de que íbamos a tener muchas informaciones nuevas al ser un faraón tan importante y al estar tan en ruinas su templo. Efectivamente, pero Egipto es muy bondadoso y siempre te da mucho más de lo que tú esperas. Inmediatamente, en cuanto empezamos a trabajar, empezaron a salir sorpresas y grandes descubrimientos y durante estos 15 años no hemos parado de grandes descubrimientos. Entonces, ahora tenemos piezas descubiertas en el yacimiento por todos los museos en Egipto, en Luxor, en la ciudad de Charmantzir, en la ciudad del Cairo. Tenemos ahora un proyecto de musealización porque lo que queremos es estos 15 años de trabajo dar a conocer y hacer una musealización y una puesta en valor del yacimiento. Es decir, que vosotros, los visitantes que vayan a Egipto puedan ver ese trabajo, ese templo y entonces ahora estamos con el proyecto de musealización. Este templo llevamos 15 años, podríamos estar otros 15 años investigando, pero hay que poner un límite. Entonces, yo quiero de aquí a 5 o 6 años poderlo musealizar y abrirlo al público. Y luego se pueden seguir haciendo publicaciones especializadas y seguir investigando, pero entregarlo a las autoridades egipcias y abrirlo al público. Ese es nuestro objetivo actual. Bueno, pues como aquí no escatimamos en aplausos, pues te damos una por todo lo que has conseguido. Porque de verdad te lo mereces y es que además qué maravilla cuando dice no, y yo creo me he fijado ya pues un plazo dentro de 5 o 6 años pues esperaremos y hasta ahí bajo el sol como decíamos antes y antes decía ¿cuánto llevo en Egipto? No, pues más o menos nada. No, pues ahí aguantando y aguantando. Bueno, Macu y Laje cuéntanos por qué estás tú aquí en medio de nosotros dos, ¿sabes? Y qué relación tienes con Miriam. Háblanos un poquito de ti también. Esa misma pasión y esa perseverancia que también radica en ti. Pues yo ¿qué hago aquí? Si Miriam es la autora del libro, si es la directora del proyecto y yo creo que vengo a contar esa parte un poco más sentimental de cómo alguien como Miriam también que sigue lo que se propone pues lo termina consiguiendo con mucho trabajo, con mucha insistencia y es que bueno, aunque suene feo porque es mi jefa, sí que es cierto que cuando se empieza a estudiar historia, yo soy licenciada en historia, muchas veces no sabemos muy bien cómo va el camino, cómo se convierte una persona de licenciada en historia a trabajar en historia o a ser arqueóloga. Pero yo lo tenía claro, yo quería trabajar en Egipto, yo lo tenía clarísimo, con siete años, mamá, yo quiero trabajar en Egipto, bueno, pues con siete, pues estudia historia. Me fui a estudiar historia, yo estudié en la Universidad de Granada y allí Miriam llevaba estudiantes de máster, o sea, cuando Miriam, cuando el estudiante de máster de la Universidad de Granada, Miriam seleccionaba unos cuantos. Yo me doy cuenta de eso y digo, bueno, pues yo quiero ir a conocer a Miriam, bueno, sabía quién era Miriam, Miriam no sabía quién era yo, evidentemente, y yo quiero ir a ver a Miriam. Fui, pero me adelanté un año. Fui en quinto de carrera, fui a una charla, le digo, por favor, que yo quiero ir contigo, no puedes todavía porque no estás en máster, toma mi tarjeta. Yo vaya desilusión, a mí no me va a llevar, no se acuerda de mí, ¿a qué me da la tarjeta si no sabe quién soy? Al año siguiente yo hago mi máster y vuelve a decir, bueno, pues necesitamos alumnos de máster y yo vuelvo a echarlo y un día yo estoy en mi casa y me llaman, oye, que Miriam te ha seleccionado. Bueno, mi padre no me quería dejar ir. Mi padre dice que yo a Egipto no me voy, que estamos locos y bueno, nada, mi madre, que tiene mucha mano izquierda, le dice, ¿cómo no se baila niñajito? ¿Cómo no se baila niñajito? Si lo dijo con siete años y allí que me fui en 2014, mi primer año trabajando con Miriam. ¿Qué pasa? Que a la vez me conceden una beca para doctorarme, pero me la conceden para doctorarme en historia de Roma. O sea, yo realmente soy doctora en arqueología clásica, en cerámica, de hecho. ¿Qué hago? Como digo, que si a una cosa, que no a otra, pues estoy para adelante. Yo, pues estoy para adelante, pues me estoy doctorando en la Universidad de Navarra, que es donde yo me he doctorado, a la vez que voy con Miriam todos los años, octubre, noviembre, diciembre, dependiendo de la campaña, porque yo quiero las dos cosas. Realmente, quiero Egipto, pero digo, no, no, con todo, para adelante, vamos para adelante. Y así fue como yo en 2014, me conceden la beca y a la vez me voy en verano con Miriam, bueno, otoño. Y estando allí, nada, Miriam me da la oportunidad y me quedo formando parte del equipo. Y así ha sido nuestra historia. Y ahora, que antes hablábamos de Irán o de otros sitios en los que aparte de Egipto ha excavado Miriam y también de excavaciones mucho más cerquitas del gobierno. Antes de pasar a Irán Libro y Tutankamón, ¿vamos a quedarnos ¿cuánto? ¿50 kilómetros? A 50. Y es que, bueno, pues ya, ¿no? Siempre la pasión por arqueología, evidentemente, por Egipto es muy grande, pero el que siente pasión por la arqueología la siente de cualquier periodo y de cualquier sitio. Y más, si está en un contacto directo con ella y desde el año pasado, precisamente, desde la UNIR, con el Ayuntamiento de Calahorra, con el gobierno de La Rioja y gracias también a Labris Arqueología, en la empresa de arqueología, pues formamos parte o tenemos un proyecto arqueológico allí, la UNIR. Entonces, esto para mí es una maravilla, ¿no? Yo empecé porque alguien me seleccionó dándome una oportunidad, entonces ahora nosotros desde la UNIR también seleccionamos gente para darle oportunidad para que también toque historia. Al fin y al cabo es tocar historia. En este caso, en Calahorra, una historia riquísima. Es que Calahorra, bueno, la Península Ibérica tiene una historia riquísima, eso es lo bueno de la Península Ibérica, que podemos excavar en cualquier yacimiento, pero es que además el Valle Medio del Ebro tiene una historia sobre la romanización impresionante y es que Calahorra también. Entonces, estamos en un yacimiento con muchísima vida y con muchísimo interés que nos llevamos, seleccionamos a una serie de alumnos para excavar en la clínica, se llama una parte del yacimiento que además está, se conoce desde el siglo XIX, que allí había unas termas, lo que parecía una domo, ahora estamos investigando qué pasó después y también el año pasado se iniciaron las excavaciones en la calle Sastre número 4 y es que demolieron una vivienda, apareció una muralla, un muro detrás y bueno, hasta ahí puedo contar, Porque la arqueología como tiene mucha investigación es lo que tiene precisamente, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar y vamos sacando mucha información que poco a poco vamos analizando y lo interesante para mí es que le damos oportunidad a estudiantes de la UNIR, pero de cualquier universidad, de cualquier comunidad autónoma o de cualquier sitio, porque ha dicho alumnos, pero tienen uno ya apuntado de 78. Exacto. Hay que decir que aquí la arqueología tampoco tiene edades, me parece, no tiene localizaciones. Cuando se tiene pasión, se tiene pasión, o sea, lo único que se tiene que tener es mucha constancia, ya lo hablará Miriam seguro, mucha capacidad de trabajo porque trabajamos en condiciones un poco extremas, mucho calor, mucho frío, muchas horas, muy físico, la gente nos imagina sentaditos con el pincel, mentira, con el pico, con la pala, pasando calor, entonces, pero se crea un ambiente que yo creo que a todo el que le gusta un poco después de ir a unas excavaciones le gusta más, o sea, yo creo que no he conocido a nadie que haya ido y le haya gustado menos. Bueno, pues entonces, invitación no solo a aquellos que ya estén dentro del mundo de la arqueología académicamente, sino a cualquiera que tenga esta pasión para aprender un poquito más, para enterarse, informarse sobre este campo de calahorra que lo tenemos aquí al lado y para poder formar parte. Y que vengan a visitarnos si no quieren venir a excavar, pero quieren venir a conocer el yacimiento de la clínica o la calle Sastres. Creo que estaremos del 17 de julio al 28 de julio excavando. Pues nada, hecha esta invitación, yo creo, Miriam, que te vamos a dejar el escenario para ti sola para que nos cuentes alguna cosa más. Vamos además a encender las diapositivas, bajaremos un poquito las luces y seguimos disfrutando con Egipto. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a ver. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues vamos a empezar. Yo lo que quiero contaros, aparte de la historia que cuenta el libro que tenemos aquí, esta historia apasionante entre Howard Carter y el duque de Alba, vamos a hacer un recorrido, porque a mí me gusta presentar la figura de Howard Carter. Howard Carter, como todos sabéis, descubre en el año 22, 1922, la famosa tumba del faraón Tutankamón. Pero él, antes de esa fecha, tiene una larga experiencia en Egipto. Carter, uno de los problemas que tenía, él no era arqueólogo, sino era dibujante. Entonces, frente a la comunidad científica, pues, fue rechazado en algunos ámbitos y se le tachaba que era simplemente un dibujante. Era, por cierto, un dibujante excelente. él entró en contacto muy joven, ya se fue a Egipto, empezó a dibujar y lo pusieron en contacto con los grandes egiptólogos de la época. He querido poner este plano, este mapa de Egipto, porque vamos a ver que Howard Carter, desde finales del siglo XIX, va a estar excavando en muchos yacimientos arqueológicos en el Egipto Medio. Vamos a hablar, por ejemplo, de Benihazan, Telelamarna, toda esta zona del Egipto Medio, y luego nos iremos a la zona de Tebas y Luxor, donde hace el famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero también estuvo trabajando en Saqqara, es decir, él prácticamente trabajó por toda la geografía y todos los yacimientos arqueológicos en Egipto. Vamos a hacer un recorrido rápido, hemos visto Benihazan, Benihazan es una maravilla, Benihazan, hay unas tumbas, veis aquí el Nilo, y aquí en la montaña tenemos unas tumbas del Reino Medio con unos relieves fantásticos, aquí tenemos una de estas tumbas, la tumba de Amenenhat, que están los militares haciendo ejercicios militares, estos dibujos lo estuvo haciendo Howard Carter, dibujando, trabajando como dibujante para el arqueólogo de Benihazan, luego también estuvo en otro yacimiento, el Bercha, aquí hizo este dibujo muy bonito y muy especial, porque como veis es la estatua de Checuti Jotep, es una estatua que está siendo transportada, aquí tenemos mucha información porque vemos por un lado cómo transportaba las estatuas de gran tonelaje, veis que tenía una especie de trineo de madera, luego se echaba pues una especie de aceite para que se deslizara fácilmente, y luego tenemos a todos las personas que van tirando de la gran estatua. La luz, por favor. También hemos visto que Howard Carter, otro de los lugares en los que trabaja, es en Teleramarna, Teleramarna ya sabéis que fue una ciudad muy importante, aquí os quería mostrar algunas imágenes antiguas, estas son imágenes que son fotos del Centro de Documentación del Ministerio de Antigüedades egipcia, para que veáis en Teleramarna, para que veáis cómo se trabajaba en aquella época, son fotografías de finales del siglo XIX, esta otra también, es decir, tenemos pues en Teleramarna, como sabéis, algunos restos de la muralla en adobe, restos de lo que fue la ciudad de Teleramarna, y luego tenemos lo que son las grandes tumbas, estas fotografías. Otro de los arqueólogos con los que trabajó Carter fue precisamente con Petri, Petri fue un gran arqueólogo, uno de los grandes egiptólogos, Petri tiene libros de todas las especialidades, escribió sobre cerámica, sobre objetos, es decir, cuando vas a una biblioteca, a una universidad, y buscas a Petri, tienes más de 100 publicaciones de Petri, y Petri no se entendió bien con Carter. Pero finalmente Carter va a Luxor, aquí tenemos la montaña Tebana, y en Luxor comienza trabajando con Nabil, Nabil que era el que trabajaba en el templo de la reina Hachepsu, en Deir Bahari, habréis visitado quizás alguno de vosotros este yacimiento, esto es una foto antigua, como veis todavía no estaban reconstruidas las terrazas superiores, esta también es una fotografía del centro de documentación del Ministerio de Antigüedades, y aquí Howard Carter, aquí tenemos otra foto de estas antiguas, de cómo estaba, fijaros que prácticamente no existía la tercera terraza, esta es la rampa principal, y aquí tenéis una imagen como está en la actualidad, que es lo que probablemente habéis visitado. ¿Qué labor hizo Carter en Deir Bahari? Carter, al ser dibujante, tenía un ojo, una virtud especial a la hora de unir fragmentos, como habéis visto, el templo estaba totalmente destruido, y uno de los labores importantes es por un lado la documentación de los distintos fragmentos, pero luego hay que ver cómo pegan esos fragmentos, es como jugar con un puzle, con un gran puzle, y esto solamente hay algunas personas que tienen el don de encontrar esas piezas que unen, entonces Carter, al ser dibujante, pues, tenía un gran don para este tipo de trabajo, aquí también otra imagen antigua del centro de documentación del Ministerio de Antigüedades, estos son, como habéis visto, aquí en Hatshepsu tenemos al sur la capilla dedicada a la diosa Hathor, y esta capilla estaba totalmente desmontada, se encontraron capiteles atóricos, todos los fragmentos, eso es lo que ha ido, se ha tenido que estudiar para ir uniendo un fragmento con otro, y finalmente este es el aspecto que tiene la capilla en la actualidad. Vamos haciendo este recorrido para ver qué Carter tuvo una larga trayectoria, una larga experiencia en distintos equipos arqueológicos antes de llegar al Valle de los Reyes. Pero también quiero hacer una mención a una imagen del templo del faraón Tummosis III que vamos a hablar más adelante donde trabajamos desde el año 2008 y esto es una fotografía antigua de Enrique, un arquitecto alemán que trabajó en los años 30 en el templo de Tummosis III hizo esta fotografía y esta zona aquí tendríamos el comienzo de una rampa y aquí tendríamos los cimientos de una capilla dedicada también a la diosa Hathor es decir entre el templo de la reina Hachepsu y el templo de Tummosis III hay muchas similitudes y igualmente en la parte sur encontramos esta capilla tenía que haber una capilla dedicada a la diosa Hathor pues hay un dato muy curioso porque en las excavaciones de Enrique en su cuaderno de excavación anotó el descubrimiento de esta cabeza de la diosa Hathor es un capitel hathórico que se encontró en el templo de Tummosis III esta fotografía es del año 1938 cuando nosotros comenzamos la misión arqueológica en el año 2008 queríamos ver dónde estaba este capitel empezamos a buscar en bueno en el yacimiento evidentemente no estaba y entonces empezamos a buscar en los distintos almacenes del ministerio de antigüedades y no lo encontramos hasta que finalmente hemos sabido que la misma cabeza esta cabeza se llevó a un museo que está en el Arish el Arish es una ciudad que está en la península del Sinaí en la parte norte de la península del Sinaí esta cabeza jathórica otro de los templos que trabajó Howard Carter fue el templo de Montujotep también como sabéis está al sur del templo de las reinas Hachepsu y esta es la imagen actual de este templo aquí delante hay una zona que se le llama Bab el Hosan las patas del caballo del burro las patas del burro porque aquí delante el burro de Carter se hundió y dio acceso a un túnel que al final del túnel encontraron pues una serie de objetos y entre ellas la estatua colosal de Mentujotep que si habéis ido al Museo del Cairo podéis ver esta fantástica imagen escultura de Mentujotep aquí algunas imágenes os querían mostrar algunas imágenes de la época de finales del siglo XIX de excavaciones probablemente el Luxor bueno esta en concreto es de 1917 claro nos vamos acercando al año 17 1917 es un año importante porque es cuando Howard Carter comienza las labores de excavaciones en el Valle de los Reyes junto a Lord Carnabon en 1917 empiezan estas excavaciones Howard Carter empieza a excavar la zona donde cree que va a encontrar la tumba y imaginaros que dilata estas excavaciones durante cinco años tendremos que esperar cinco años hasta tener los grandes resultados ahora volveremos al Valle de los Reyes pero quería mostraros unas imágenes del templo de Tummosis III este es el proyecto español que iniciamos en el año 2008 y como veis está muy cerca del templo de la Reina Hachepsu de Deir Bahari tenemos todas las tumbas de los nobles de los altos funcionarios de la época y tenemos la famosa montaña del Curna con la forma piramidal que corona lo que es el Valle de los Reyes es decir tenemos toda la montaña prácticamente agujereada como un queso gruyere lleno de tumbas en este enclave encontramos el templo de este faraón Tummosis III pero así es como lo encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar esta fotografía es del año 2004 es decir antes de empezar nuestra intervención arqueológica y como veis todavía estaban las casas en la montaña las casas del pueblo el Curna y veis el templo habían trabajado arqueólogos anteriores habíamos hablado de Enrique en los años 30 en concreto hasta 1938 desde esa época desde esa fecha no se vuelva a trabajar en el templo se abandona el templo que ocurre cuando se abandona un yacimiento arqueológico pues se cubre otra vez de arena se deteriora no sea en aquella época no se hacía restauración y no se hacía puesta en valor de un yacimiento arqueológico es decir el trabajo que se ha hecho se volvía a cubrir con el tiempo así es un muro perimetral unas terreras unos escombros fuera de los muros perimetrales es decir los arqueólogos que habían trabajado habían tirado la tierra fuera de los muros perimetrales eso por cierto nos ha dado grandes sorpresas porque justo fuera de los muros perimetrales es donde hemos encontrado cosas intactas hemos tenido acceso a una zona que nunca antes había sido excavada es decir hemos podido encontrar pues fijaros un edificio administrativo aquí que nadie antes sabía de ese edificio administrativo hemos encontrado una serie de tumbas hemos encontrado un basurero de la época de Tummosis tercero es decir hemos hecho una serie de descubrimientos totalmente novedosos a los que no habían tenido acceso los arqueólogos anteriores que habían trabajado en el yacimiento el yacimiento pues lo que tiene es un gran muro perimetral que es de adobe de grandes dimensiones 5 metros de ancho 12 metros de altura y otra una ampliación hacia el este y aquí tenemos el gran pilono de entrada al templo lamentablemente el templo está cortado por la carretera es decir la carretera pasa por encima del patio del templo y tendríamos una serie de rampas que darían acceso a la terraza alta que sería muy similar a lo que tenemos en Deir Bahari en Hachepsu este es de la reina Hachepsu aquí tenemos algo parecido y luego pues todas las partes típicas de un templo que es el peristilo la sala hipóstila el santuario dedicado al dios Amón y una serie de capillas pues dedicado a otras divinidades pero que es lo que tenemos nosotros un gran puzle aquí veis bloques y bloques y bloques 16.000 fragmentos dispersos por todo el yacimiento que hemos ido documentando por eso al principio necesitábamos muchos estudiantes y venían pues estudiantes de arqueología de la universidad de Granada venían estudiantes de la universidad de Sevilla y en un futuro quizás estudiantes de la UNIR quien sabe pero en aquella época necesitábamos documentar documentar todos esos fragmentos porque hay una labor que es muy aburrida que es meter toda esa información en una base de datos entonces es un trabajo muy laborioso fotografiar dibujar inventariar y todo meterlo en la base de datos pero eso es lo que luego nos ayuda para poder investigar para poder hacer tesis doctorales ya han salido tres tesis doctorales del yacimiento es decir luego salen publicaciones de esa base de datos aburrida en un principio que hay que hacer estas son todas las partes del templo y como hemos visto pues ahora los proyectos actuales no solamente se excava sino que hay por ejemplo pues hay una serie ahora es importante por ejemplo la restauración las novedades con respecto a los proyectos arqueológicos anteriores o del pasado pues antes no se restauraba ahora para excavar te exigen restaurar y algo nuevo es poner en valor poder musealizar ese yacimiento arqueológico esas son las partes novedosas la puesta en valor el papel de la difusión mediática que tiene el proyecto y por supuesto las publicaciones científicas son todos los aspectos que tiene los objetivos de un proyecto arqueológico y en concreto este templo como decía antes Egipto siempre es muy generoso nosotros empezamos excavando el templo del faraón Tummosis III pero finalmente hemos encontrado que cuando Tummosis III construye ese templo en esa zona había ya tumbas entonces tenemos tumbas del primer periodo intermedio principio del reino medio es decir casi 500 años antes de Tummosis una necrópolis y también tenemos tumbas del reino medio todos estos pozos funerarios son tumbas y una vez que el templo cae en el desuso y se abandona se siguen construyendo tumbas tenemos una del tercer periodo intermedio estamos hablando aproximadamente 900 a.C. y un grupo de tumbas de época tardía es decir de repente en un mismo espacio tenemos más de 1500 años de historia eso da mucho juego a la hora de musealizar y por supuesto se multiplican los profesionales que trabajan en el yacimiento pero volvemos al valle de los reyes a la montaña del curna como sabéis y a la casa carter que como estamos celebrando bueno en el centenario del descubrimiento de la tumba se celebró en el año 2022 y en noviembre de 2022 hubo también pues una serie de congresos en celebraciones en luxo esto es la casa de Howard Carter y esta casa ha sido restaurada por los americanos por el Arcy y ahora se puede visitar y es muy es una preciosidad porque la han decorado pues con dibujos de carter algunos muebles de la época a mí me encanta esta cámara fotográfica porque ahora vamos a ver el descubrimiento de la tumba cuando carter entra en la tumba lo que se encuentra lo primero que tiene que hacer es documentar esa gran cantidad de material para documentar todo ese material tenía pues cámaras fotográficas esta cámara fotográfica es una de las que se utilizó y por fin llegamos al descubrimiento y a la famosa frase de por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle una magnífica tumba con sellos intactos la he vuelto a recubrir dejándola como estaba a la espera de que usted llegue felicidades este es el telegrama que carter escribe a lord carnavon para que venga rápidamente de inglaterra porque se ha hecho el gran descubrimiento hay que ponerse en la situación estamos habían estado excavando desde el año 17 1917 lord carnavon gastando dinero poniendo dinero y lord sin resultados y lord carnavon empezó a cansarse de poner dinero y no tener resultados entonces en 1921 ya desesperado dice ya no financió más este proyecto pero howard carter insiste y va a inglaterra para entrevistarse con él y pedirle por favor que una otra vez que siga una vez más entonces lord carnavon dice vale voy a financiar un año más esto es en el año 21 y finalmente en el año 22 empiezan a excavar y Howard Carter hace el gran descubrimiento esta foto de Howard Carter en la entrada de la cámara funeraria con lord carnavon claro tuvo que esperar que viniera hasta luxor y abrir la tumba imaginaros la emoción a la hora de abrir la tumba bueno este es el pasillo de la tumba supongo que habéis visitado en el valle de los reyes es una cámara una tumba bastante pequeña pero que estaba repleta de objetos estamos hablando de casi 6.000 objetos dentro de la tumba que por cierto van a ser expuestos por primera vez en la historia los 6.000 objetos en el nuevo museo de las pirámides el gran museo egipcio de las pirámides como veis la antecámara la cámara funeraria y la cámara del tesoro esto es lo que se encontró Howard Carter imaginaros el estrés que debe provocar esto porque eres tienes una gran responsabilidad tienes que no perder ningún detalle tienes que documentar absolutamente todo antes de mover nada Howard Carter descubrió la tumba en 1922 y salió de la tumba en 1932 es decir estuvo trabajando 10 años en la tumba para restaurar y sacar inventariar todo ese material que vamos a ir viendo aquí bueno he puesto algunas imágenes de cartes inspeccionando uno de los ataúdes pero todo esto son una maravilla y toda la información del descubrimiento de la tumba está en este instituto que ahora lo ha puesto online y se pueden ver muchas de estas fotografías pues aquí también está limpiando los ungüentos pegados en el tercer ataúd con este tercer ataúd tuvo muchos problemas y ahora veremos pero lo que vamos a hablar hoy es qué conexión tiene España con todo esto pues la conexión es el duque de Alba el duque de Alba que era presidente del comité hispano inglés invitó a Howard Carter en dos ocasiones a Madrid a dar unas conferencias para hablar de el descubrimiento fue una en el año en el año 1924 dio dos charlas y la segunda visita fue en 1928 cuando también dio dos charlas pero qué pasó con esas charlas esas charlas tuvieron una repercusión mediática increíble y una gran cantidad de público asistieron a ellas y no os imagináis la repercusión que tuvo estas conferencias en las dos ocasiones Howard Carter se alojó en el palacio de Liria y por qué eran amigos Howard Carter y el duque de Alba pues porque el duque de Alba viajó cuatro veces a Egipto el duque de Alba en 1908 1909 hace un primer viaje a África de cacerías y en el viaje de vuelta pasó por Cairo y en ese viaje quedó impactado con Egipto lo que le ocurre a muchas personas cuando viajas a Egipto quedas impactado quedó impactado de esas primeras semanas en el Cairo y inmediatamente hizo otro viaje en 1912 para en esta ocasión ya hizo un crucero por el Nilo ese crucero por el Nilo claro él iba acompañado de grandes egiptólogos que le hicieron explicaciones exhaustivas de todos los monumentos que iba visitando y queda tan maravillado de Egipto que el duque de Alba se casa y su viaje de novios lo hace a Egipto en 1921 pero ese viaje no dura dos semanas ese viaje dura varios meses y está recorriendo todo Egipto y ya no volverá a Egipto hasta 1932 que es cuando viaja con su hija Cayetana es decir el duque de Alba es un gran aficionado a Egipto empieza a comprar libros sobre Egipto y en Egipto empieza a conocer grandes egiptólogos pero en el viaje del año 21 él va al Valle de los Reyes y en el Valle de los Reyes va a visitar a Lord Carnabon como sabéis el duque de Alba era se había educado en Inglaterra y Lord Carnabon era un viejo amigo suyo entonces cuando va al Valle de los Reyes en el año 21 ojo al dato el año 21 es cuando Lord Carnabon está desesperado y ya nos quiere gastar más dinero y es muy curioso lo que le dice en el Valle de los Reyes bueno estos textos están sacados del libro de viajes del duque de Alba entonces él escribe en el Valle de los Reyes recuerdo que encontramos a Carnabon viejo amigo mío de Inglaterra rodeados de obreros en medio de una ingente nube de polvo hemos visto esas imágenes del año 17 como te lo puedes imaginar todos los obreros la nube de polvo y encuentra a su amigo Carnabon ahí probablemente es cuando Lord Carnabon le presentará a Howard Carter no he podido resistir poner esta fotografía es una fotografía del archivo de la casa de Alba porque es una fotografía del viaje del año 21 en la que vemos al duque a su esposa y como siempre fotografiados delante de la famosa esfinge de Guisa hemos tenido acceso al cuaderno de notas al libro de viaje del duque de Alba y luego hay una serie de árbunes de fotografías de los distintos años todo esto es lo que hemos contado en el libro de Tutankamón y el duque de Alba y las conferencias de Madrid y también en unas una exposición Alba y Carter que ha estado en el palacio de Liria hasta el 31 de mayo ahora vamos a ver las primeras conferencias las del año 24 claro la primera fue en la residencia de estudiantes pero hubo tantísimo público que hubo que encontrar otro lugar fue el palacio el teatro Fontalba para acoger a esa gran cantidad de gente que había pero esta conferencia tuvo mucha repercusión mediática y aquí por ejemplo vemos una entrevista que le hicieron a Carter en ABC no vamos ahora a quien quiera leerlo lo puede leer en el libro pero yo lo que quería apuntar es la curiosidad ¿qué le pregunta el periodista a Howard Carter? ¿qué ha sentido usted al entrar en la cámara funeraria? es decir es la misma pregunta que harían 100 años después hoy un periodista ¿qué ha sentido usted cuando ha descubierto el sarcófago de Amón René? me lo han preguntado a mí es decir la misma pregunta 100 años después y otra de las preguntas que le hace al duque a Howard Carter es que ¿qué le ha parecido España? y queda maravillado de Madrid de las obras de arte del Prado de Toledo y eso lo explica en la entrevista y queda tan agradecido de todo eso que decide dejar su material gráfico en España para que otras entidades puedan ver esas fotografías tan atractivas de un descubrimiento tan novedoso y esto queda en el artículo de ABC luego tenemos una serie de cartas el archivo de la Casa Alba pues nos ha permitido publicar y trabajar con todo este material hemos encontrado una serie de cartas porque claro Howard Carter y el duque de Alba se empiezan a escribir desde que se conocen en Egipto empiezan a escribirse y cuando el duque lo invita a Madrid pues en esta carta que está firmada por Howard Carter le dice es la mejor semana de mi vida he pasado en Madrid la mejor semana de mi vida todas estas cartas han estado expuestas en esta exposición Alba y Carter y aquí tenemos también otro documento muy interesante que es un listado de las universidades y de los centros que solicitaron ese material gráfico que Carter donó para que otras entidades pudieran tener acceso a esa maravillosa documentación bueno no vamos ahora a todo pero tuvo mucha repercusión se llenaron el teatro Fontalba en este caso e incluso se hicieron viñetas de la gran repercusión que tuvieron las primeras conferencias del año 24 luego se siguen escribiendo y hay también una noticia muy interesante y es que el duque de Alba se llegó a vincular en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón tenemos este telegrama un telegrama muy interesante que también está en el archivo de la casa de Alba y es que Howard Carter cuando vino en el año 24 a España había tenido problemas en el ministerio de antigüedades y tuvo que salir de Egipto hizo una gira por Estados Unidos Canadá y luego vino a España y no podía volver a seguir trabajando en la tumba de Tutankamón y le pide ayuda al duque de Alba para que a través del rey Alfonso XIII intercediera para agilizar y poder desbloquear esa situación y efectivamente en este telegrama lo vemos arreglado asunto Carter ya puede continuar con las excavaciones en la tumba de Tutankamón y esto fue una vinculación del duque de Alba en la en la en la excavación después tenemos hay muchos documentos Howard Carter le hace una una promesa le hace una promesa al duque de Alba y le promete que lo va a informar de todo lo que va haciendo en Egipto aquí tenemos una carta que es una de mis favoritas es una carta de dos o tres tres páginas o cuatro y entonces ahí en esa carta el duque Howard Carter le explica al duque en detalle todos los problemas que está teniendo en la tumba lo que hace aquí en concreto le habla de esos problemas limpiando el tercer sarcófago es decir llegaron a tener una gran amistad aquí otro otro telegrama en el que el duque de Alba pues le avisa que no va a poder ir a Egipto después del año 24 porque esto es del 25 porque su mujer estaba embarazada y así el duque de Alba no vuelve a Egipto pero sí que invita otra vez a Howard Carter a venir a Madrid en el año 28 también se dan dos conferencias en este caso también tiene un gran éxito mediático la primera se hace en la residencia de estudiantes y no se cabía entonces se tiene que hacer la segunda en el teatro princesa y igualmente tuvieron una gran repercusión esto también el detalle que pregunta en esta ocasión en el año 28 el periodista la maldición de Tutankamón cree usted la maldición de Tutankamón por supuesto Howard Carter le dice que no que es una invención y se hacen reportajes en la esfera aquí tenemos esta imagen que es muy bonita de Carter y el duque de Alba en este pues en este diario de la época pues se explica que el teatro estaba lleno de lleno total que no se cabía que no había ningún sitio libre y así llegamos al año 32 en el año 32 el duque de Alba vuelve a Egipto en este caso con su hija Cayetana que era una niña y aquí nos surge una duda llegó a ver la tumba de Tutankamón o no porque el año 32 como hemos señalado antes es el último año en que se trabaja en la tumba de Tutankamón fue a visitar a Carter lamentablemente no tenemos ninguna información ni fotográfica ni en el diario del duque y así con todo este material hemos realizado Javier Martínez Babón y yo la publicación del libro que habéis visto y hemos sido comisarios de esta exposición Alba y Carter en el Palacio de Liria que se abrió a finales de noviembre y se ha cerrado hace unos días el 31 de mayo ha sido una exposición con un gran aforo de gente ha tenido más de 20.000 visitas y el diseñador era Enrique Bonet Os pongo así algunas imágenes de todo lo que se ha expuesto claro hemos expuesto parte de lo que es el descubrimiento hemos expuesto lo que son los documentos y cartas escritas entre ambos personajes y luego hay otra sala pues dedicada aquí tenemos por ejemplo los pasaportes de la familia tenemos los álbumes de fotografía de los distintos viajes tenemos las maletas de viaje es decir luego claro el duque se enamoró de Egipto entonces empezó a comprar libros tenía una gran biblioteca sobre egiptología hemos expuesto algunos manuscritos interesantes y hemos hecho pues hemos puesto pues todos los lugares que visitaron en los distintos viajes es decir ha sido pues una exposición muy bonita y con mucha acogida y aquí tenéis pues el libro en el que se cuenta toda esta historia que hemos estado viendo a lo largo de la tarde es decir en aquellos tiempos España fue un foco de atención egiptológica de la mano de Howard Carter y gracias al duque de Alba estuvimos en primera división y fuimos unos privilegiados de escuchar de primera mano las noticias sobre ese gran descubrimiento de Tutankamón y muchísimas gracias bueno pues decíamos ya en el título de esta aula de cultura Tutankamón la arqueología el pasado y el presente lo más bonito es que tiene mucho futuro como tú bien dices porque todavía hay gente que sigue apostando por ello y simplemente antes de terminar bueno si cualquiera de vosotros queréis adquirir el libro lo tenéis fuera como siempre con nuestros amigos de Santos Ochoa que no fallan a la cita y podréis subir aquí a que os lo firme Miriam y a comentarle lo que deseéis pero un detalle también me quedo con la primera foto que has puesto con el mapa del río del Nilo y cuéntanos porque aparte de leerte también podemos verte porque formaste parte hace un montón de años de un documental que se puede ver que se llama The Misterio of the Night o El Misterio del Nilo Sí, bueno eso fue una aventura eso fue realmente una aventura algo apasionante esas cosas que te pasan en la vida que bueno que eso sí que es suerte y me contactaron en el año 2002 para formar parte de una expedición recorrer el Nilo Azul imagina recorrer el Nilo Azul empezar el Nilo Azul las fuentes del Nilo empezamos en el lago Tana y recorrimos toda Etiopía llegamos a Sudán ahí se junta en Jartún pues el Nilo Azul y el Nilo Blanco y continuamos hacia Egipto es decir hicimos un recorrido en Rafting y eso para para un egiptólogo es algo muy especial porque Egipto es la vida el Nilo es la vida es la fuente de vida y poder ir a las fuentes del Nilo a la raíz de esa vida para mí fue un viaje espectacular estuvimos tres meses viajando por el Nilo en Rafting claro hace muchos años ya 20 años o 25 no sé pero no se me olvida y otra cosa que me impactó a mí de ese viaje fue en las orillas del Nilo en Etiopía incluso en Sudán más en Etiopía encuentras las orillas del Nilo que tú ves representadas en las tumbas tebanas es decir con los papiros los pájaros eso ya en Egipto se ve menos entonces cuando subes al origen del Nilo ves esos paisajes que tienes representadas en las tumbas tebanas y para mí eso fue me impactó bastante qué maravilla bueno pues como veis hoy os hemos querido traer una visión diferente de la egiptología una visión diferente a la habitual de la arqueología desde dentro quiero decir no desde dentro de las tumbas que es la que normalmente vemos sino desde dentro del corazón de aquellos que nos abren las tumbas llamados Howard Carter que estás en los cielos allí donde nos está escuchando y Macu y Miriam Seco que las tenemos aquí bien presentes y con muchísimas ganas de seguir excavando así que he rescatado una frase para terminar de Pimentel de tu editor que viene en el libro que decía feliz centenario de nuestro encuentro con el sueño eterno del faraón y yo quiero decir feliz verano a todos vosotros hasta nuestro nuevo encuentro en octubre con nueva racha del aula de cultura con un nuevo ciclo y sobre todo no os durmáis eternamente y seguid viniendo a ver así que muchas gracias por poner este broche de oro Gracias.